Sí, la verdad que estamos muy contentos, ahora viendo acá in situ en Villa Langostura donde también me comentan que tienen una temporada récord respecto al año pasado que para Angostura fue excelente, así que se está repitiendo lo que a nivel nacional está sucediendo con un verano muy muy bueno, con muchísimos movimientos y vos lo estás pudiendo ver, acá en Angostura no se puede transitar bueno, al ser también un eje neurálgico conecta Bariloche con toda la zona de los 7 lagos genera muchísimo movimiento Sí, la verdad que estamos gratamente sorprendidos, nosotros hemos pasado una etapa muy dura que fue la del volcán Cauye Puyegue que nos dejó en cero la actividad económica y hoy estamos llegando a un promedio para enero del 93, 94% de ocupación que es altísimo y febrero sigue igual, así que vamos mejorando año a año, estamos logrando un equilibrio entre la prestación de los servicios y los precios acompañados por la Asociación de Hoteles, por la Cámara de Comercio así que este trabajo en conjunto que se hizo para la recuperación del pueblo empieza a dar sus frutos y lo vamos viendo en el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!